El Colegio Técnico Profesional de General Viejo y la Escuela Las Tumbas en Pérez Celedón presentaron proyectos ante el Instituto de Desarrollo Rural, los cuales fueron aprobados y serán desarrollados en este 2019. En el caso del colegio se trata de aves ponedoras. He programado trabajar con el Colegio de General Viejo, que en este caso es un colegio técnico, ellos tienen finca, pero no están desarrollando, digamos, talleres que tengan que ver con la parte agropecuaria, entonces con ellos estamos desarrollando un módulo de aves ponedoras. Ellos nos presentaron los diseños o nos van a dar los diseños de un módulo de gallinas ponedoras. En este caso incluye la construcción, la compra de los animales, alimento, vitaminas, desparasitantes, para que ellos puedan empezar a funcionar y luego de alrededor de dos meses ya con lo mismo que han producido las gallinas, ellos puedan ir. La cantidad de animales aún no se define, porque eso dependerá de los permisos. Hay que ver la parte de permisos, ¿verdad? Porque Senasa limita, entonces una vez que tengamos construido el gallinero, entonces ya vemos la parte de permisos. Si no me parece que son como 80 picos lo que se puede tener, digamos, que sin el permiso del CBO, digamos, o sea, es el mínimo con el CBO. En el caso de la escuela, esperen desarrollar un huerto escolar. La huerta escolar también es dotarles a ellos de la infraestructura, bajo el modelo llave en mano, un invernaderito de 100 metros cuadrados, más herramientas, equipos y, digamos, fertilizantes orgánicos para que los niños puedan establecer el huerto escolar. Esos son parte de los proyectos que el INDER desarrollará en este 2019.